¡Cucu! ¡Cucu! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, caí aquí! ¡Ven! ¡Llévatelos ahí! ¡Uy, marre! ¡Nadie le va una! ¡Má! ¡Má! ¡Yo quiero salir! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se andan peleando, se andan peleando! ¡Ay, güey! ¡No te vayas! 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 ¡Cada uno tiene una gallina! ¡No me gusta mi vieja! ¡Te la cambio por la tuya! ¡Ew! ¿Qué? ¡Guácala! ¡Están enamorados en ese pedacito! ¡En ese cuartito! ¡Mami y Daddy en el cuarto! ¡Guácala! 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 ¡Gallos! ¡Pecacu! ¡Una maya! ¡Ja, ja, ja! ¡Guácala! ¡Caca de gallo! ¡Caca de gallo! ¡Gallo! ¡Vámonos! ¡Gallos! ¡Vay! 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 ¡Vay, raid! ¡Ira, ira! ¡La quiere fijar y no se deja, irá! ¡Aplaca, fija de las chingadas! ¡Ya se a alboraza el gallinero! ¡Eww! ¡Ahí wey!